Freddy Gerardo Chavarría, 69 años de edad, es la segunda víctima mortal del atropello que se registró la tarde este lunes en el sector conocido como La Flor de Samala en Osa. Los hechos se registraron a eso a las 2 de la tarde cuando los ahora fallecidos se encontraban visitando una propiedad cerca donde murieron. Según información suministrada por Osa Informativo, el conductor del camión indicó que un vehículo frenó de repente y para evitar la colisión perdió el control. Derrapó, se salió de la vía, atropelló a la pareja y luego se volcó. En el lugar falleció una mujer identificada como Didiet Ovares Ramos de 62 años de edad, mientras que su esposo, Freddy Chavarría, fue trasladado al hospital Tomás Casas de Ciudad Cortés en una condición delicada. Cuatro horas después fue declarado fallecido tras sufrir dos infartos. Esta pareja tenía más de 40 años de matrimonio y eran padres de cuatro hijos. Eran vecinos de Acerí y estaban visitando a unos familiares en la lucha de Piedras Blancas. Cabe indicar que hace unos 13 años un hermano de la fallecida perdió la vida en un trágico accidente de tránsito a unos 600 metros de donde ocurrió el suceso este lunes. Los agentes del Organismo de Investigación Judicial se encargaron del levantamiento del cuerpo y de la investigación respectiva en este accidente.